Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la noche con 28 minutos. Tenemos más información. Preservar la seguridad y la paz en el Estado es una tarea que requiere enormes sacrificios, entre los que se incluyen pasar las fechas de Navidad y Año Nuevo lejos de la familia. Elementos de las corporaciones estatales que participan en el blindaje de Coahuila durante estas fechas nos brindan aquí su testimonio. Para ellos no hay descanso ni días festivos. No hay tiempo para estar en casa, con la familia, como lo hace la mayoría de la gente. Son parte de los cerca de 5 mil elementos de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, que participan en el operativo puesto en marcha este jueves en las cinco regiones del Estado. En estas fechas es mucho operativo, operativos, operativos, pues se ponen diferentes las cosas, ¿verdad?, para estas fechas y pues tenemos que estar a la orden para que esté muy bien la ciudadanía, apoyar en lo que sea necesario. ¿Qué trae a tu familia? ¿Qué trae a tu familia? Pues que me extrañan, ¿verdad?, pero pues no hay de otra. ¿Y les trae a tu familia? Sí, con mis papás, mis hermanos, sí, se echa mucho de menos. A diferencia de muchos otros, este trabajo requiere de mucha dedicación y sobre todo de mucha, pero mucha fe. Sí, siempre, siempre tengo que salir pertinado porque uno nunca sabe, ¿verdad?, si va a regresar con bien o no. Para este fin de año se ha puesto especial énfasis en blindar a Coahuila de cualquier situación de riesgo, dados los últimos sucesos que han ocurrido en otras partes del Estado, particularmente en la región norte. Por ello, este jueves se puso en marcha un operativo que partió desde la base de la Policía Estatal, en periférico Luis Echeverría, hasta la guardarraya entre Zacatecas y Coahuila, en el que participaron decenas de elementos de distintas corporaciones y cerca de 30 vehículos, algunos de ellos blindados. Tenemos la encomienda de mantener el Estado seguro, sí, operativo paisano, carreteras seguras y todo tipo de ayuda a la ciudadanía. A estas fechas no hay días de descanso para nosotros, nosotros estamos trabajando constantemente. La vigilancia durante esta temporada incluye recorridos por carreteras y brechas, así como vigilancia aérea con los helicópteros del Estado. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González.